SHINMASTERHUNTERS 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 y bueno es una ADM para las VR no se que escociones tendra o las escociones de giro no quiero grado de giro vale, velocidad de giro vamos a ponerlo rápido y atrás subido, controles bueno veo que no nos podemos mover no podemos girar y hacer alguna acción y bueno vamos a darle a esta nueva partida y vamos a ver que tal a ver, nos lo ponen aquí lo que tenemos que hacer y nada, es una debo que han sacado del Trico para Playstation VR que lo podéis encontrar a descargar en en la Store, también han puesto unas cuantas demos como de la del Fighting Ex-Layer de Arica vamos a ver bueno, no se nada más vale se ve que te mueves con la mierda esta mira, ahí tenemos la cola bueno te vas teletransportando como lo veo uy, míralo está ahí el bicho me va a coger torticuli vale salta bicho salta está guapo, está guapo muy guapo muy guapo los biotitos y todo se ven te lo dará subir en él y bueno, con los botones vas dándole órdenes gracias dame la patita gracias gracias vamos a dar la comida qué vamos a dar la comida que no 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 Ehh, aquí estoy, bicho. Estoy aquí. Y ahora que... ¡Venga ahí! ¡Vamos por la cabeza! ¡Vamos! Oye, un poquito por favor, un poquito más de cuidado. No, ahora lo voy a hacer Vamos a putearlo, a ver si se atraganta ¿Y si se lo tiene para allá? ¿Vuelvo? ¿Qué bestias soy? Bueno, al menos puedes ir moviéndote de alguna manera Venga, a ver si ya dios, ¿qué he hecho? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Vamos a tener que subir en el bicho Vamos a ver Tenemos unas plumitas ¡La abuela! ¡Gracias! 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 Muy bien, aquella bicho Very tuffa ¡Hanta! ¡Gracias! ¡Gracias! tokens ¡Yres nos世en! ¿Qué es eso? ¿Me va a bajar? ¿Me va a bajar? ¿Me va a bajar? ¿Eso? ¿Eso si no me equivoco fue la primera demo de... de... de juego? de... de Last Guardian que salió hace... ... hace años? ¡Vamos! 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 Igual han pasado ahora en... ¡Me coge con la boca! ¡Me coge con la boca! ¡Que mareo! ¡Nin! 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 ¡Qué guapo! ¡Nin! 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 ¡Suscríbete! Y bueno, hasta aquí esta demo de Trico, y como digo, yo creo que es la primera demo que salió hace, no sé, cuando se anunció el juego por primera vez, lo que pasa es que en esta ocasión nosotros controlamos al chaval, no me digáis como se llama, que como ya he dicho no lo he jugado del todo, y nada, recomendado que la probéis, al menos, es gratuita, es una demo, y no sé si llegaran a sacarlo en versión completa, pero bueno, aquí lo dejamos. ¡Venga, hasta otra!